Bueno, al parecer la persona que raptó a la bebé, porque están en las imágenes, es una persona que ingresó juntamente con las visitas, era un horario de visita. Entonces, la persona esta entró directamente al cuarto de la paciente, y entabló charla con ella, estuvo por el espacio de una hora, una hora y media charlando con ella, entonces en ese lapso fue que le, según la paciente, le proporcionó un refresco, y entonces parece que en el refresco había algún somnifero, algún medicamento que la hizo dormir, ¿no es cierto? Entonces, cuando despertó, dice ella, aún estaba la señora ahí a su lado con el bebé, pero se volvió a dormir, y cuando despertó a las ocho y media de la noche ya no estaba el bebé, no estaba la bebé. ¿La señora estaba sola? ¿No estaba el esposo con ella? En ese momento no estaba el esposo, aunque el esposo estuvo con ella acompañada, dice que llegó primero el esposo y después llegó la señora, entonces, y después el esposo desapareció, no estaba el esposo con ella en ese momento. Existe solamente un guardia para todo el hospital, y este hospital tiene varios ingresos, entonces, a partir de la fecha vamos a implementar que solamente esté un guardia exclusivamente para maternidad, porque es la zona más, digamos, donde se tiene que tener mayor cuidado. Existen cámaras de seguridad y todas las imágenes ya le hemos proporcionado a la policía. La señora, la paciente, ha visto en reiteradas ocasiones las imágenes, ella reconoce a la persona que estuvo con ella, pero no la había visto antes, ella dice que la puede reconocer, pero que no es una cara que ella hubiera visto antes, o sea, que no es una persona con la que ella hubiera charlado antes, o sea, es la primera vez ahora que la había visto. Se ha activado todos los mecanismos correspondientes de control, se han pasado todos los de información en relación a la mujer, a la vestimenta de la bebé, para que puedan realizar los retenes móviles, tanto en Santa Fe de Yapacaní, en Puesto Méndez, a la terminal aquí de Montero, como también tenemos gente aún todavía trabajando en la terminal también de, en otros puntos de controles. En cuanto a la seguridad, coronel, ¿hay algún efectivo de seguridad? Lo que tengo entendido es que solamente hay un guardia de seguridad, en ese sentido, entonces igual todo el mundo acá es sospechoso de este hecho, y nosotros como policía ya nos consta ya hacer las investigaciones y traer a todas las personas que se vean de una u otra manera relacionadas con este hecho que se está investigando. Y tal vez haya algún buen ciudadano o un taxista que haya tomado o prestado los servicios a una persona de esa naturaleza entre esa hora de las 19.30 a adelante, nos puedan proporcionar información. Se va a guardar absolutas reservas de esta situación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!